Soy Ángeles, epidemióloga del Departamento de Salud. Los hábitos de higiene personal, la vacuna, la prueba de COVID, nos ayudan a reducir la propagación de este virus. Continúe usando su máscara, lavándose las manos, la sana distancia. Y si ha sido expuesto o tiene síntomas, hágase la prueba gratis en CBC West en Pasco. Para más información sobre la vacuna, visite findyourfaceboa.org o llame al 1-800-525-0127. Nuestra comunidad tiene la vacuna contra el COVID por varias semanas. A usted le tocará su turno. Por el momento no tenemos suficientes vacunas para todos. Es por eso que estamos siguiendo el Plan Nacional de Fases que da prioridad a las personas más vulnerables y al sector médico. Las personas que recibieron su primera dosis ya califican para la segunda. Esta dosis ya está disponible. Lo ideal es recibir la segunda dosis en un mes, pero no hay problema si tiene que esperar más. Solo trata de ponérsela en cuanto pueda. Para saber si califica, vaya a findyourfaceboa.org o llame al 1-800-525-0127. Y si ha sido expuesto o tiene síntomas de COVID, hágase la prueba en el Colegio Comunitario de CBC en Pasco. Es gratis y no necesita cita. Juntos podemos lograrlo. No olvides usar la máscara, lavarte las manos y mantenerla a sana distancia.